Buenas tardes, el evento se llevó a cabo aquí en la sede de la 15ª Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional, pues fue todo un éxito, pero nos lo va a contar el general, el brigadier general Wilson Chávez, quien es el comandante del Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional. General, ¿qué fue lo que ustedes hicieron hoy acá exactamente? Bueno, como les dije, hoy estamos aquí en compañía del doctor Alan Jara de la Unidad de Víctimas, entregando 600 libretas militares, es un mandato que nos da el gobierno nacional mediante la ley 1148 para poder nosotros contribuir a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, todos los que han sido víctimas de derechos internacionales humanitarios, derechos humanos, y aquí estamos nosotros adelantando una jornada de muchas jornadas que hemos adelantado a nivel nacional entregándole libretas a todos los muchachos que han sido desplazados por causa del conflicto armado, que le va a abrir puertas para poder acceder a su trabajo, para poder acceder a los cupos universitarios, esos mismos cupos universitarios que da la misma ley, aquí hablábamos que más o menos tenemos más o menos mil muchachos que con esta misma ley están estudiando, todo pago por el gobierno nacional, y también ese costo lo asumimos nosotros, es una libreta militar totalmente gratis que le estamos entregando a todos estos jóvenes que han sido víctimas del conflicto. Muchas gracias General, pues según nos ha informado el mismo Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional, este tipo de jornadas se llevarán a cabo más adelante para que sean muchos más los jóvenes beneficiados por esto, que pues les sirve muchísimo a jóvenes de esa edad. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez.